Un plan cuyo aspecto fundamental es la congelación de la contratación de personal temporal en el Ayuntamiento de Ciudad Real, asimismo la reducción de un 30% de todas las subvenciones públicas y la revisión de todos los contratos municipales que se adecuarán reduciendo tiempo y prestación del servicio. Asimismo dejan una medida que traerá polémica, la reducción de un 35% del alumbrado público en algunas zonas de Ciudad Real. El Ayuntamiento de Ciudad Real ha emprendido su propio plan de recortes con el que aspira a ahorrar 3.216.000 euros. Recoge una congelación de la contratación de empleo público y una reducción de altos cargos y liberaciones, algunos de los cuales, como es el caso del concejal Francisco Cañizares, cobrará solo como diputado regional. Dejarán de contratarse obras priorizando el pago a proveedores. Además, y para el personal municipal, dejarán de pagar horas extras y las sustituirán por días de descanso. La revisión de los contratos municipales reduciendo la cuantía y tiempos de prestación del servicio y así como también prevén ahorrar un millón de euros apagando 31 fuentes, monumentos y ornamentación en la que hicieron fuertes inversiones en la legislatura pasada. Además, se reducirá un 30% la cuantía de todas las subvenciones municipales. Pero sin duda, la medida que más polémica traerá será la reducción del 35% de la iluminación en algunas calles, algo que niegan vaya a hacer disminuir la seguridad en la ciudad. La oposición, que no tenía los detalles del plan, se ha mostrado cauta. Me habéis pillado aquí, lo desconozco exactamente que es lo que ha dicho. Me imagino que habrá que asumir cosas y otras habrá que criticarlas. Pero también habrá que ver por qué estamos en el Ayuntamiento de Ciudad Real después de 20 años de gestión popular y estamos en una situación crítica económica. Entiendo que durante unos años el Ayuntamiento de Ciudad Real no ha debido de vivir en crisis como se está desde el año 2008. Entendemos que ha habido años de bonanza importante en los ayuntamientos y en otras instituciones del Estado y autonómico. El equipo de gobierno también ha anunciado que se acogerá a las líneas ICO para pagar facturas atrasadas hasta abril de 2011. El plan entrará en vigor el próximo día 26 tras aprobarse en junta de gobierno local.